...que llegue a esconderte con mis rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que me importa que es muy tonto soy así Que me pase mentira, que se escante mi vida Imagínense que vuelves a pasarte por aquí Donde nos viene toda tarde Como siempre la espera un nariz de quieta Escapando una noche en un bosque Que me dice que te diera un beso Y solo para un beso de mi amor Que te cuente callar y con uno de esos Me pasaron seis meses y me dijiste adiós Gracias a ti en esta vida A mí me queme en la mano el corazón Y en la otra es la que ni tú entendías Gracias por ver el video